¿Qué es el impuesto sobre la renta de las personas físicas? Nosotros nos proponemos rebajar en primer término un punto. Primero el tipo marginal, una vez bajamos ya en 2018 la parte más baja del IRPF y luego seguir por el resto de tramos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. En segundo lugar, eliminar el impuesto de sucesiones, que ahora mismo son 20 caóticos impuestos entre padres e hijos y cónyuges. Y en tercer lugar, eliminar gastos superfluos y duplicidades, eliminando las diputaciones, extendiendo la revisión del spending review que hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Llevamos en el programa una serie de medidas para eliminar privilegios fiscales y de esta forma empezar a corregir el déficit de ingresos que tiene la economía española de ingresos públicos. Y ahí estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de los grandes patrimonios también y la diferencia que hay en la tributación de las rentas del trabajo y de las rentas de capital a parte del fraude concentrado en grandes defraudadores. En fiscalidad hay dos modelos, el modelo socialista y comunista de subir impuestos y el modelo del Partido Popular de bajar o eliminar impuestos. Nosotros proponemos eliminar varias figuras impositivas como actos jurídicos documentados, como el impuesto injusto de sucesiones y donaciones o como el impuesto de patrimonio. Y proponemos bajar el impuesto de la renta de las personas físicas en todos sus tramos, el tramo superior que no supere el 40% y proponemos también la rebaja del impuesto de sociedades, una rebaja progresiva del impuesto de sociedades del tipo del 25 al 20%. Bien, el tema de fiscalidad, yo creo que la pregunta más relevante es por qué, con un sistema fiscal que es perfectamente comparable o asimilable al de nuestras economías de nuestro entorno, recaudamos sustancialmente menos. Sustancialmente menos quiere decir unos 8 puntos de PIB, estamos hablando de casi 90.000 millones de recaudación, menos de lo que correspondería si nuestras administraciones públicas recaudasen lo que recaudan las europeas. La respuesta a esta pregunta no es solo el fraude fiscal, sino que nuestro sistema impositivo está trufado de exenciones, bonificaciones y deducciones que debemos revisar. Ese trabajo lo está realizando ya la AIREF y yo pienso que el próximo gobierno haría muy bien en prestar atención a esas recomendaciones para ver esos nichos fiscales, cómo los podemos eliminar al mismo tiempo por cuestiones de justicia distributiva y sobre todo o de igual manera por cuestiones recaudatorias. Reducir el tamaño del Estado, eso quiere decir reducir gasto, 24.000 millones que es lo que decimos y la caída que vamos a tener en la recaudación, porque vamos a bajar los impuestos a los españoles, 22 en el tramo bajo, 30 en el tramo alto. Impuesto de sociedades se va a ir al 22% con un objetivo para el final de la legislatura del 19 y con un target al 12,5%. Nos vamos a cargar el impuesto del patrimonio, donaciones, sucesiones, la plusvalía y todos los impuestos que se están tramitando ahora mismo de Sánchez, el de las transacciones financieras, el digital, etc. El tramo alto 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 Gracias.